Será el día de mañana sábado en que instructores de ritmos latinos, zumba y ejercicio en general de esta ciudad y otros puntos de la región, se han organizado para realizar una clase de este tipo de disciplinas, misma que tendrá un costo significativo y cuyo monto de los reunidos será destinado a un pequeño de nombre, Pedro Osvaldo, quien atraviesa por un padecimiento severo y con lo cual pretenden coadyuvar en los gastos originados para enfrentar los procesos de tratamientos a los cuales se enfrentan, motivo por el cual lanzan una invitación a la ciudadanía en general para acudir a esta clase y de este modo ayudar a la familia del menor que tanto lo necesita. Sí, ahorita estamos haciendo, organizamos una clase en apoyo a lo que es este niño que se llama Pedro Osvaldo que tiene una enfermedad de la sangre que es leucemia linfoblástica y estamos organizando para recaudar este dinero para apoyarle, para que tengan recursos para poder ir a Puebla y para cualquier cosa que necesite. El día de mañana a las 9 de la mañana será en la sección 11, en lo que es en la escuela primaria de ahí, de la sección 11, al lado de lo que es el auditorio de aquí de San Juan ¿La invitación está abierta para la ciudadanía en general? Sí, claro. El boleto tiene un costo de 50 pesos. Obviamente todo lo que se va a recaudar va a ser para darlo. Mañana le digo que vamos a hacer la entrega. Vienen varios instructores de la región, como siempre lo hemos estado trabajando en las giras que organizamos por la salud. Vienen de Alto Tonga, vienen de Perote, vienen de Chinautla, de Atempan, de Quitisuitlán. Estamos tres gimnasios trabajando en esto. ¿Es el primer evento que realizan en beneficio de este pequeño? Sí, es la primera vez que lo estamos organizando. Esperemos que no sea la última, pero sí es lo que estamos organizando por el momento. Dicho evento tendrá lugar a interior de la escuela primaria de la sección 11 del municipio de Chuitelco, donde se pretende recibir al mayor número de personas, siendo no necesario que quienes acudan hayan practicado un deporte de este tipo, sino por el contrario de lo que se trata es de apoyar a este pequeño. Si nosotros decidimos hacer la clase de manera altruista, el hecho de que nosotros como equipo nos hayamos juntado para poder llevar a cabo esta clase, todo lo que el dinero que se recaude se le va a entregar directamente mañana a la señora al término del evento de la clase que tenemos, se le va a entregar al término de la clase todo el dinero que tengamos recaudado. Y también mencionar que en el momento de la rifa, con el dinero que se ocupó para poder comprar lo que se va a rifar, hacer boletaje, publicidad, pues bueno, no se va a recuperar para nosotros como equipo. Ese es el apoyo que nosotros le damos a la señora, el dinero que se puso para poder comprar lo que se va a rifar y la publicidad y boletaje, se va a fondo perdido, todo el dinero es íntegro para la familia. Ese es el primer evento que hacemos de manera altruista, esperemos no sea ni el primero ni el último que hagamos. Hoy a lo mejor es ella y como yo siempre lo he mencionado de manera particular, a las personas que asisten al gimnasio a tomar la clase y que me han comprado el boleto, yo siempre se los he dicho, hoy es ella, hoy es el niño, más que nada no tanto la mamá ni el papá, sino para beneficio del niño y el día de mañana puede ser alguien de ustedes y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar a la gente. En ese sentido, los instructores hacen extensiva la invitación a la ciudadanía en general a participar en esta actividad, recordando que la venta de boletos o la entrada se estará dando en el mismo lugar del evento, recomendando que quienes pretendan practicar esta clase lleven consigo ropa cómoda, agua y toalla a fin de tener un mejor desarrollo del evento. agradeciendo de antemano la participación de todos. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.